Bueno, todo lo que puedo decir sobre el maestro Horacio Salgán es una devoción por su arte para nuestra generación desde que yo oí nombrar a Salgán para todos nosotros que es toda una generación de músicos, directores, compositores era un referente ineludible y que nos honraba a todos y yo suelo decir que ojalá hubiéramos tenido muchos Salgán era un músico extraordinario en lo generístico y en lo estilístico irrepetible, realmente las distinciones que están teniendo en estos días para el maestro, de lo más justas, justísimas y bueno, yo le debo, en lo que se refiere a escuchar a alguien que escribe bien y que compone bien y que dirige bien una orquesta le debo muchísimo, tanto a él como a Pugliese, como al Pichuco o Piazola